Chicos, esas criaturas indiferentes y poco cariñosas que ronronean por tu casa, organizan peleas nocturnas en los techos, trepan tus muebles, dejan pelos a su paso, arañan lo que encuentran y maúllan, no siempre han sido animales domésticos. Al igual que los perros, los gatos han sido domesticados por los humanos hace más de 10.000 años, sin embargo, aún quedan especies de gatos que prefirieron la soledad de la naturaleza en vez del amor de un humano. Hoy conoceremos esas especies salvajes que no necesariamente se caracterizan por ser amables. Así que, ¿están listos para conocer a los primos de gatos más curiosos y raros del mundo? No, no me importa, allá vamos. Top 8 gatos salvajes que no conocías. Número 8. Patinegro. Si te lo encuentras, dan ganas de apapacharlo, sin embargo, es mejor que no lo hagas porque el gato patinegro es solitario y más bien letal para todo aquel que se acerque a hacerle cariñitos pensando que podría comportarse como un gato doméstico común. Este tipo de felino es el gato salvaje más pequeño de África, pero que no te engañe su adorable aspecto. Es un cazador nato con una tasa de mortalidad en sus presas superior a la de cualquier otro felino y esto incluye leones y tigres. Hablando de leones, no esperes que este tipo de gato emita maullidos adorables porque sus rugidos son roncos, como los de grandes felinos con los que convive. Con machos adultos que pueden alcanzar hasta los 2.5 kilos de peso y hembras de 1.6 kilos, deben su nombre al color de sus patas inferiores de color negro, que contrasta con su pelaje en tonos marrones y manchas como si fuese un leopardo. Se alimenta de aves, reptiles y otros mamíferos de pequeño tamaño y suelen hacerlo durante la noche, lo que les convierte en animales muy difíciles de divisar a simple vista y más difícil aún de capturar. Número 7. Pescador. Si decimos la palabra gato, es poco probable que relacionemos esta con agua y nadar, aunque siempre hay excepciones a la regla y algunos bichitos se han acostumbrado desde pequeños al agua. No obstante, estas palabras sí que son esenciales en la vida del gato pescador de Asia. Bajito, de construcción fuerte y unas dos veces más grandes que un gato doméstico, el gato pescador tiene un comportamiento inusual entre los de su clase. Se siente completamente cómodo en los humedales asiáticos y en el agua. Y sí, es un excelente nadador. Estos animales nocturnos están estrechamente asociados a los humedales y se suelen encontrar, si es que se llegan a ver entre la densa hierba de pantanos, ciénagas, arroyos y zonas húmedas esparcidas por la India en el sureste asiático. La dieta del gato pescador, como su nombre sugiere, se basa principalmente en el pescado en una medida del 75%. A menudo utiliza sus arpas para imitar el movimiento de los insectos sobre el agua y así atraer a sus presas. Sin embargo, este gatito no es quisquilloso con la comida, pues dentro de su dieta también están aves, serpientes, ranas, insectos y algunos animales de granja. De hecho, su gusto por los patos, pollos y otros animales suelen ponerlo en serios aprietos. Número 6. Borneo. El gato de la bahía o gato de Borneo se puede decir que es el miembro menos conocido de la familia de los gatos. Aunque fue descrito por científicos por primera vez en 1874, no hubo fotografías de un individuo vivo hasta 1998. Por ello, los científicos se quedaron sorprendidos cuando sus cámaras capturaron fotografías de estos gatos caminando en un área de explotación forestal comercial en Saba, un estado del Borneo, Malasio. El gato de la bahía es ligeramente más grande que un gato doméstico, pero con una larga cola. Su piel pardo rojiza diferencia a este gato de otros felinos de la región, aunque algunos individuos muestran un color negro grisáceo. En los últimos años ha surgido más información sobre este gato. En el 2015, los investigadores anunciaron que han fotografiado especies en alturas inesperadas, pero todavía nadie ha llevado a cabo un estudio de la especie y casi nada se conoce de su comportamiento. Número 5. Cerval. El gato cerval no juega al despiste. A simple vista se puede apreciar que no se trata de un animal doméstico, sino de uno salvaje. De constitución esbelta, esta especie, que parece un pariente cercano del guepardo más que del gato, destaca por tener unas largas patas en comparación con el resto del cuerpo. Este felino puede alcanzar hasta un metro de largo y llegar a pesar hasta 18 kilos en el caso de los machos y de 9 a 12 kilos en el caso de las hembras. Tiene la cabeza pequeña, por lo que sus orejas triangulares destacan notablemente. Por supuesto, el comportamiento de este mamífero es más salvaje que el de un felino normal. Es un gran depredador que siempre está alerta y que se alimenta de liebres y pequeños roedores. Cabe resaltar que existe un gato doméstico llamado sabana que es el híbrido entre un cerval y un gato siamés y actualmente es considerado el gato doméstico más grande del mundo. Sin embargo, muchas personas prefieren tener al mismísimo gato cerval de mascota. Número 4. Gato de las arenas. El gato de las arenas es una especie de felino sumamente adaptada a las regiones áridas y arenosas. Conocido también como gato del desierto, su población se distribuye mayormente en el continente africano y asiático. Actualmente es la especie más pequeña conocida del género felis junto al gato patinegro. Su cabeza es notablemente ancha y sus orejas son muy amplias, lo que mejora su audición y la pérdida del exceso de calor. Se trata de un animal carnívoro que, a pesar del pequeño tamaño, demuestra gran capacidad en la casa. Al igual que los demás felinos, el gato de las arenas mantiene hábitos mayormente crepusculares o nocturnos. Durante la mañana y buena parte de la tarde, el gato del desierto permanece refugiado entre las rocas para protegerse del calor extremo. Este lindo bichito salvaje se encuentra en la lista de especies amenazadas cuya caza está prohibida en muchos países. Número 3. Bengali. ¿Quién no ha sentido fascinación alguna vez por el andar elegante de un robusto tigre? Pues gracias al gato bengali o gato de bengala, los amantes de los tigres pueden disfrutar de la compañía de una versión reducida del mismo. Es como tener una pequeña parte de vida salvaje en casa. Su manto, parecido al de sus hermanos mayores y su porte atlético, llaman poderosamente la atención. Cabe resaltar que este es un gato doméstico bajo la apariencia de un gato salvaje. Un lindo bichito escondido tras un manto exótico, producto del cruce entre un ejemplar común y uno del gato leopardo asiático. A diferencia de muchos gatos, les gusta el agua y no es raro que, viviendo en el exterior, si ven algún charco o zona húmeda, no duden en meterse. Sin duda, una herencia de los gatos leopardo asiáticos que son grandes pescadores. Número 2. Cabeza plana. Este lindo bichito salvaje no alcanza los 2 kilos de peso y no sobrepasa los 50 centímetros. Vive en el sureste asiático y es muy especial, pues posee una característica que los distingue de todos los demás gatos. Su cabeza es aplastada y pelirroja. También es conocido por el nombre de gato turón, y es que si lo comparamos, se parece a uno de estos mustélidos. Lamentablemente, el 70% de los lugares que este gato solía habitar han sido destruidos y convertidos en plantaciones, motivo por el cual es una especie en peligro de extinción. Número 1. Manul. Finalmente llegamos al gatito de la miniatura. Este bello ejemplar es un manul, también conocido como gato de payas. Habita nuestro planeta desde hace 12 millones de años y no ha cambiado nada desde entonces. Es considerado uno de los primeros dos gatos modernos, que luego en el tiempo evolucionaron en algunas especies de gatos domésticos. La otra especie, el gato de Martelly, está extinto, por consiguiente, lo que estamos viendo aquí es una ventana única en el pasado de los gatos modernos. Los gatos manul son una especie salvaje casi amenazada que se encuentra en las praderas y estepas montañosas de Asia Central. Se les distingue porque tienen la pupila redonda, patas cortas, una cara plana y unas orejas anchas con las que crean algunas de las expresiones más divertidas del reino animal. Los gatos de payas suelen vivir a más de 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar, lo que resulta en un sistema inmunológico deficiente al faltarles exposición a infecciones virales. Por esta razón no suelen sobrevivir mucho en cautividad y las nuevas camadas tienen una tasa de mortalidad de hasta el 50%. Aunque estas divertidas fotos puedan hacer que el gato de payas parezca una mascota interesante y expresiva, la verdad es que son de naturaleza solitaria y salvaje. Eso y su sistema inmunológico antes mencionado los restringe a estar en cautividad solamente en zoológicos especializados. Te pido por favor no te olvides de dejar tu rico like y suscribirte al canal. Obviamente solo si mi contenido te gusta. Por cierto, tampoco te olvides de visitar la página de Facebook, suelo subir videos interesantes todos los días. Muchas gracias por ver este video, no sabes cuánto me ayuda. Te mando un muy pero muy fuerte abrazo. ¿Que no lo quieres recibir? No me importa, igual te lo doy. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!